Voy al trailer de Kim, del equipo de Kim, es muy raro que el maestro no sea del equipo pero decidió entrar el maestro con Kim y con su esposa y vamos a ver como es el maestro, me imagino que es como Takuma, un señor grande, muy fuerte vamos a ver, vamos a darle play al trailer tenemos Atlus, SNK, la música es igual que de los trailers anteriores, el escenario de ellos es el... vaya yo creo que tienen dinero, Long, Kim, vamos a ver... Kim está bien en sus movimientos, siempre todo es el... que lo ven detalles al rostro, me emociono muy hoy, supone que tiene que estar mas viejo a mí me gusta poner de Kim, Kuma, así ahora toca luego aquí demuestran como da las patadas lo fuerte que es ella para hacer los juegos muy bien ahora ah, todavía falta a ver si puedo ver ahora tenemos al maestro Gakuin Gakuin vaya, yo pensé que era mas alto esta igual que Takuma pero si es, creo que es fuerte o tiene un Hunter muy bueno vaya vaya sabe pelearse señor detuvo los tres tornados de... de Joy vaya estuvo genial bien hice el Hunter de la pierna este fueron como tres tornados y lo detuvo quiero verlo otra vez aquí oh este no me lo esperaba y el el ataque de este no me lo esperaba y el es es igual como Takuma se parece al tío de cualquiera con las canas blancas creo que realmente si es el maestro tiene que ser super fuerte esa patada me recuerda a quien le antes igual que Kim como que me iba a ser otra cosa pero no no lo mostraron estaba bueno este maestro se habían puesto Takuma o habían puesto que son amigos o algo así estaba igual de chiquito medio personcito así como Takuma como en la 13 yo pensé que era mas grande el maestro de Kim que en la imagen esta así con unos brazos grandes y con estos fugas cuerdas aquí para golpear más fuerte o no sé pero si si se mira rudo el señor con ese counter tres tornados de Joy y se los paró para hacer un poder o es un super pero fue genial bueno vamos a esperar el siguiente equipo bueno o sea el siguiente me imagino que será México o el Criminal Team se me hace una idea de que el maestro está con Kim para pelear para ver que pasó con sus su equipo de él de antes que era Choi Chan o sea criminales que porque lo traicionaron a Kim ahora que me he dado cuenta todos los estudiantes de del carceleros así de criminales han traicionado a Kim y yo pensé que Chan y Choi iban a ser bien fieles a él solo pensé que el de la trece a Radian y el otro como se llama el otro pelón mmm no me recuerdo ustedes saben de que estoy hablando ellos dos lo traicionaron así fácilmente se hicieron pasar por buenas personas ahora no sé vino el maestro a ayudar a Kim para pelear contra ellos o tal vez el maestro conoce a este tal Chanado que está pelón así también está medio extraño como tipo gurú algo así creo que algo tiene que ver el maestro con este personaje que está de líder en el Criminal Team así que vamos a ver el siguiente trailer cuando salga y a ver qué onda más a ver si hago más unboxing mmm voy a ver bueno nos vemos gracias por ver mi video mmm nos vemos chicos arigato